Ofrecimos 107 cursos con la participación de 2.186 participantes. En la semana 47 ofrecimos alrededor de 80 con la participación de 1.412 participantes. En nuestra semana anterior, que fue la 48, se ofrecieron 92 cursos con la participación de 1.909 participantes. Y en esta ocasión, que ofrecemos alrededor de 100 cursos, esperamos la participación de 2.000 participantes. En Puerto Vallarta queremos formar trabajadores más competitivos, más productivos y sobre todo que hagan un trabajo de calidad.